Hola, familias. Bienvenidos a nuestra primera semana. Esta semana vamos a hablar sobre un superhéroe que tiene dos poderes. Este superhéroe es un superhéroe bilingüe, el cual puede navegar dos ambientes diferentes, dos culturas diferentes, usando el poder del inglés y el poder del español. Las estudiantes van a estar presentando a los niños y a las niñas algunas palabras de vocabulario. Vamos a hablar sobre qué es el lenguaje, sobre qué es el inglés, qué es el español, qué significa ser bilingüe y lo vamos a presentar de una manera muy atractiva como si fuera un poder. Nosotros como adultos sabemos que el poder navegar diferentes ambientes es un beneficio que no todo el mundo tiene y que no todo el mundo puede, pero para muchos de nuestros hijos es normal. Es normal escuchar inglés en la escuela y escuchar español en casa o escuchar mame en nuestra comunidad. Es muy normal escuchar para los niños diferentes idiomas y poder identificarlos. Pero entonces vamos a presentarles a los niños esa semana la idea de ser bilingüe y cómo puede ser algo muy, muy positivo y casi, casi como un poder de un superhéroe. Una de las preguntas que como especialista de lenguaje siempre le hacen a uno sobre los niños bilingües es cómo se desarrolla el cerebro de un niño bilingüe, cómo influye el desarrollo, cómo impacta tener dos idiomas. Me preguntan mucho si hay un retraso, si los niños se beneficiarían de solamente uno para que aprendan mejor. Y la respuesta a esa pregunta siempre la hago con un ejemplo y el ejemplo es de un jardín. El cerebro de tu hijo y o de tu hija es como un jardín en el cual desde que nacieron sembramos dos flores. La flor del inglés y la flor del español o de otro idioma. Entonces estas flores van creciendo a medida de que les vamos echando agua. Van creciendo con libros, con la televisión, cuando escuchan a mami y a papi hablar, cuando van al supermercado y escuchan en la radio, cuando escuchan a sus amiguitos hablar en la escuela, en el parque. Todo esto es idioma que va entrando al cerebro de los niños y va haciendo que esas flores crezcan. Ahora, entre más agua, más crecen. Entonces, en la escuela van a escuchar mucho, mucho, mucho inglés. Esa flor está creciendo muchísimo. Entonces, es nuestra responsabilidad que escuchen y que podamos echarle mucha agua a la flor del español para poder mantener ese superpower, ese poder de comunicarse y de manipular el ambiente de nuestro idioma nativo. Una de las otras cosas que es importante saber es que esas dos flores hay veces se mezclan. Entonces, vamos a escuchar que los niños dicen, No, mami, I don't want, I don't want el parque. O yo quiero an apple. Yo quiero comer pasta. Y vas a escuchar como esa mezcla que hay veces algunos papás se preocupan porque dicen, No, no, está confuso, está confundido. Y no hay ninguna confusión en el cerebro de los niños. Solamente esa mezcla que en inglés le decimos core switching significa que están aprendiendo diferentes palabras en los diferentes idiomas. Y que eventualmente van a poder saber que apple en inglés es manzana en español. Entonces, no se preocupen si escuchan eso en casa. Van a escucharlo durante el campamento. Nuestros estudiantes y yo vamos a estar usando mucho los dos idiomas. Vamos a estar core mixing, mezclando, haciendo una pregunta en inglés, una en español. Porque estamos estimulando el cerebro y estamos estimulando el lenguaje y el uso de los dos idiomas de sus hijos. Espero que sea una semana maravillosa. Que los niños se diviertan. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en contactarme. Y estoy súper emocionada de acompañarlos a ustedes y a sus hijos en esta aventura por las próximas cuatro semanas.